Para un niño, un niño ganó esta canción, fíjate, aunque era una muchacha la que bailaba, el niño bailó mejor Pero a la Juni le vamos a entregar un regalito para ella Para que juegue, y luego quiere andar por acá, otro niño que anda por acá Ay Dios, qué pegado Aquí está Para él y para el ganador, le vamos a entregar su premio, aquí anda el ganador, ¿cómo se llama? Alan Alan, ¿cuántos años tienes Alan? Nueve años, oye Alan, ¿dónde vienes? De mi casa Sí, pero ¿de qué colonia? De La Palmira De La Palmira Oye Alan, ¿y tú eres? Fíjate bien lo que te va a preguntar, ¿eres Bonis, Cholo o Bouchon? ¿Bonis, Cholo o Bouchon? Bouchon De Bouchon Oye Alan, ¿y qué quieres? ¿un Heidi premio o un Chiqui premio? Chiqui premio Chiqui premio, vamos a darle un Chiqui premio Alan, aquí está, mira Ahí está para ti Alan, ¿eh? Muy bien, seguimos bailando Y seguimos repartiendo premios Voy a poner la canción Ah, mi teléfono, sí, claro Pueden vernos por nuestra página Ayer se me hace más facilito decir nuestra página Chiqui Fiestas Obregón Ahí pueden localizarnos Y por supuesto llevamos todo esto que está aquí Se lo llevamos a su fiesta Y por supuesto con regalitos Y con, aparte de hacerlos bailar Hacemos jueguitos y todo ese rollo Ok, así es que ahí estamos Los invitamos Este, para que visiten nuestra página Le pongan ahí que nos sigan En nuestra página Para que estén enterados, ¿no? Del movimiento Del movimiento Chiqui Fiestero ¿Sale? Ahí está, vamos a seguir bailando Les voy a poner una canción bien facilita Yo pienso que es la más facilita de todas, ¿no? Y si alguna mamá quiere bailar También tenemos premio para la mamá, ¿eh? Si la quieren bailar esta que está bien facilita La pueden bailar Aquí trae unos estropajos Y o no sé así Para que laven los trastes Y todo ese rollo No, no es cierto También tenemos premio para la mamá Así es que Vamos a bailar esto, niños Invitamos a todos los niños Les vuelvo a recordar A todos los niños Que la bailada es totalmente gratis Y se pueden llevar Su Heidi premio O su Chiqui premio Lo que ustedes quieran ¿Sale? And everybody around Cause he ain't got Nobody Who's a sin I'm blue Da-ba-dee-da-ba-die 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 Da-ba-dee-da-ba-die